Última parte Así va el dibujo, le voy a poner cámara rápida, se nos aburre Como en el anterior vídeo Así bokeando Le voy a poner cámara rápida Bueno, ahora esperaremos un Un ratitito y les aviso cuando está Cortaré un ratito Un hecho que sí, así que Ahora les voy a mostrarlo Si quieren que lo pinte Quinta parte o séptima parte Si quieren que pinte Todos los dibujos O el 3 o el 3 No están por los comentarios Así que les voy a mostrar el último dibujo Creo que es mi favorito que me da Lo primero voy a mostrar el primero Que es este que hicieron el poquito Esto, la ropita De la carola le voy a pintar de color miel El pelo